¡Y el ganador de las quinientas de Milhouse es Milhouse! Milhouse, ¿tienes que jugar adentro de la casa? ¡Sí! Pero ten cuidado, corazoncito. Te extraño, pequeña. ¡Oh! Chase, solo pasaron tres horas. ¿Y quién es Chase? Es el nuevo novio de mi mamá. Oye, yo te conozco de los gladiadores. ¡Eres Pyro! Solo el fin de semana. Antes soy un doble de películas común. ¿En serio? A ver, rompe una silla en mí. ¡Órale, gracias! Bueno, me voy, amigos. Vamos, pequeña, a rodar. ¡Vámonos! ¿Estás loco? ¿Qué comiste? Oye, pareces una niñita. Es un truco común, Homero. Homero, vístete ya. ¿Para qué? ¿No te acuerdas? ¿Y No y Chase nos van a llevar al teatro bar? Pero yo no quiero ir. Dijiste que irías por mí. Yo no digo esas cosas. Bueno, entonces voy sola. ¡Qué bueno! ¡Te amo! ¡Te amo!